Hola amigos y bienvenidos una vez más bienvenidos a un nuevo capítulo de No Thank You y bueno la última vez nos habíamos quedado en que ya nos habían asignado nuestra segunda misión no oficial que la primera era seguir a Takun y prácticamente pues nosotros dijimos así de ah nosotros queremos ir con Hiroshi pero todos estaban así de en Viral Nuevo no pero parece ser que Mami Ryu nos dijo que sí que realmente fue muy extraño que nos haya dicho que sí yo pensé que no se iba a decir así cállese usted y nos vamos a ver también este capítulo de hecho ya lo había grabado pero estúpidamente me puse a hacer limpieza en mi disco y pues se borró se borró todo intenté recuperar archivo pero no pude lo bueno que mi mamá odia es peor que la de un pez así que no me acuerdo de nada todo será como una sorpresa otra vez ay me mordí sola como pasó eso ay bueno entonces pues vamos a continuar con esto ah por cierto ya tenemos el 10% ah no echas tu porquería te peste cómo va ah puta madre le pegué donde no era rayos ah que puto olor de la idea neta que mi hermano he hecho un perfume pero es un perfume que no sepa que chingados eches perfume que puto asco de perfume saben cómo huelen esos perfumes de anciana así así huele aquí odita que puto asco odita eh este este era el diálogo que me saltea por error abrimos la tienda y el pequeño hermano se mostró relativamente rápido listo si sale azul es porque efectivamente como les dije ya había grabado este vídeo pero como si estúpidamente lo borré ay por qué es que yo no acostumbre ya borrarlos así para que se vuelven en la papelera yo directamente los borro totalmente en fin buenas noches yo te ajo lo te ajo hacia la barra con Hidoshi de nuevo bueno donde estaba Hidoshi entonces puedo decir que Hidoshi está realmente aliviado de que el pequeño hermano se haya mostrado bueno si que estuviese aquí pero él no dejó que se viese en su cara pero él no dejó que se viese en su cara ¿no? le dije que vuelve a volver le dije que volvería siento por pues si efectivamente se podría decir visitas muy importantes muy de intervalos muy largos de intervalos muy largos no te preocupes 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 por eso simplemente ven cuando quieres pero estabas totalmente preocupado sobre todo sobre eso todo este tiempo es cierto que estaba así de cuando vuelve sodato cuando vuelve sodato y ahorita está así de ay no te preocupes yo no me fijo en eso es como la típica novia así de no me vistes nada todo está enojado así porque no le vistes nada para cumpleaños super regalo de San Valentín y luego tú le das ahí el super regalo más asustado del mundo y ella así de ay es que no te vas a dormir nada cabine ajá sí gracias gracias incluso si simplemente fueron compañeras de clase originalmente y nuevos amigos Hiroshi y el pequeño hermano estaban conscientes del uno al otro y tenían una relación como respetuosa se podría decir una especie de relación respetuosa bueno Hiroshi le preguntó a él si quería cualquier cosa para beber el pequeño hermano modestamente pidió lo mismo que tuvo la última vez Hiroshi hizo un mojito y se lo entregó el pequeño hermano lo saboreó y Hiroshi se veía bastante feliz sin embargo yo sabía que habías estado practicando los mojitos desde la última vez que estuvo aquí jajaja pero no se lo vayas a decir porque si no nos va a ver así de calla su co calle voy a traerte algo de comer también voy a traerte algo de comer también ay no a no a no a mí no me va a traer comer si es cierto le va a traer de comer Hiroshi fue hacia la cocina y volvió de inmediato y volvió de inmediato y volvió de inmediato y volvió de inmediato ni verga que sea eso voy a poner ahí ha de ser un platillo con frijoles y algo que no se que sea jajaja y se vais a mamar creo que pondré una foto de esas comidas por aquí volvió demasiado rápido que que ya estaba así como he visto así tenía maquichan haciéndole comida todos los días así de que haz platillos que vayan con mojitos jajaja y usted maquichan ¿por qué? gracias ¿qué haces? el pequeño hermano tomó un bocado del plato ocasionalmente mientras bebía despacito su este mojito eso es saborealo supongo que se relajó un poquito después de su segundo vaso ah desechó dos mojitos pues desde que el hermano pequeño empezó a hacer una conversación no sé se relajó y empezó una conversación y no sé de Inui y me contactó el señor Inui me contactó dice que contó a mi hermano dice que contó a mi hermano es verdad se encontró bien bien ¿lo encontró? ¿en serio? ¿lo encontró? esas son geniales noticias Igarashi sí oh no podía esperar menos del pupilo estrella de Ryu él no le va a decir a él lo que realmente sabe o lo que nos podría ayudar en la investigación gracias realmente gracias Akiyama si no hubiera encontrado a ti no hubiera que no hubiera solucionado pero aquí quien sabe que sea el pequeño hermano empezó a hablar despacito mientras se estaba mirando hacia su paso si él hubiese huido de casa estaría feliz por él ha estado siendo molestado en casa todo este tiempo pero si él hubiese huido de casa estaría feliz por él ha estado siendo molestado en casa todo este tiempo pero si él ha estado siendo engañado por gente mala estoy tan preocupado bueno estaría tan preocupado simplemente no lo puedo dejar así somos hermanos después de todo te quilo mi amigo cuando tenemos a tu hermano lo tenemos uno es algo tal vez pierda un dedo pero estará vivo Kirochi silenciosamente estaba escuchando la desafortunada historia del pequeño hermano se podría decir desafortunada o infeliz mi madre ni mi madre ni mi padre están particularmente consternados sobre él por eso es realmente que mierda de padres ni mi madre ni mi padre están particularmente consternados sobre él que espadas podemos hacer así que realmente me estás haciendo un gran servicio aquí se oye mal servicio déjamele un favor mi madre no es por eso desde que desde que éramos pequeños mi madre frecuentemente simplemente regañaba a mi hermano mi madre simplemente ni 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 ¿Pero por qué nunca dijeron una palabra sin mí? ¿Debe haber sido más aporte hacia él? ¿Por qué las cosas terminaron así? ¿O ha estado comiéndome últimamente? No quiero encontrar a alguien a quien culpar. No. De hecho, no hay nadie a quien culpar. Eh... Podría decir que tus padres tienen un poco de culpa, eh. Todos, todos, todos... solo se han ido un poco a poco y... ¿Por qué? ¿No puede volver a volver? Todos simplemente dejaron las cosas pasar, poco a poco. Así que seguramente podemos empezar de nuevo, ¿cierto? Si tu hermano se vuelve a volver, te voy a hablar con mi hermano un poco. Quiero intentar hablar con mi hermano una vez que lo hayas traído de vuelta. Al momento que él vació su... 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 su vaso? El pequeño hermano se levantó. ¿Qué haces para escucharme hablar? ¿Qué? El pequeño hermano se detuvo en su trayecto y miró hacia Hiroshi. No estoy río, pero tienes que pagar, eh. No. Y... Vuelve de nuevo, ¿de acuerdo? Puedo escucharte hablar... Al menos. Y... Tenemos delicioso comida y bebida también. Arigato. Eso me recordó de hecho como el meme de... Un etalado oscuro tenemos galletitas. ¿Qué haces? El sombró un poco a Hiroshi. Entonces se fue. Algo parecía que estaba pasando por la cabeza de Hiroshi después de eso. O sea que tenía un pensamiento ahí todo un rato. Dijo que eso no interferiría en su trabajo. Realmente es un buen trabajador. No, thank you. Cuando la media noche estaba llegando Hiroshi y yo nos fuimos a casa. Ah, cierto. Es que tenemos que dormir porque tenemos que ir a misiones. Me siento como ninja en Aduto. Vamos a invitarnos en el escondite mañana. Así que... El equipo de la misión tiene que irse temprano. Equipo de la misión. Suena genial. Dejamos el bar separado... Por separado después de cambiarnos. En la oficina. Los clientes usan la misma entrada. Y Hiroshi me dijo que dos de nosotros dejando el lugar juntos. Podría atraer demasiada atención. Hiroshi se fue primero. Entonces yo comencé a subir las escaleras. Nos fuimos, nos encontramos en frente y caminamos a esa casa. Oh, ¿y sigues pensando lo de Igarashi? Hey, Haru. ¿Qué? ¿Qué? Hiroshi no había dicho mucho después de que el pequeño hermano se fue. Pero ahora empezó a hablar. Si él no hubiese sentido así, esto no sería un gran problema. Pero... Oh, estoy hablando sobre el hermano de Igarashi. ¿Hm? ¿Hm? Tenía el presentimiento de que algo estaba en su mente todo este tiempo. Supongo que... Era sobre el hermano mayor. Por ejemplo... ¿Qué tal si él consiguiese un trabajo por el dueño? ¿Y por el dueño? ¿El hermano? ¿Como yo? ¿Quieres decir Pops? ¿Sobre el hermano de tu amigo? ¿Como yo? No es que el Inui... Por supuesto que nadie puede usarlo, pero... Por supuesto... Por supuesto... Incluso el señor Inui no estaría contratando a lo que quiera. ¿Quieres conseguirle a tu hermano? ¿Quieres conseguirlo en trabajo? Sí... Bueno... No he hablado con Inui todavía, pero... Es un solo pensamiento, pero... Bueno... No he hablado con el señor Inui Sobgreso todavía. Simplemente lo estaba pensando. No es solo un trabajo para trabajar. O sea... Mi hermano también está pensando en este caso... Y lo que se puede pensar en este caso... Y lo que sea... Pero... Supongo que el trabajo simplemente es una excusa. Estaba simplemente pensando sobre... Sobre su hermano... Y... Este incidente. Y... Como tal vez... Sería genial si él... Consiguiese un poco más de... Independencia. Esto simplemente no se va a acabar. Quiero decir... Simplemente no podemos regresar las cosas como antes. Como si nada hubiera pasado. Ah... No me estoy explicando bien. Ah... No me estoy explicando bien. Hiroshi rasgó su cabeza, gritado. De todas formas... Quiero poner a Igarashi y a su hermano... En una buena dirección. No... 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 Quiero decir... Seguro... Alguien de afuera podría intentar... Hacer una apelación emocional o un argumento sobre... Sobre esfuerzo podría decir... Sobre... De poner ganas a la vida. Pero no es tan fácil. Supongo... Podrías decir lo que es un problema de raíz. Igarashi es un buen chico. Y es realmente amable. Pero... Tal vez es demasiado amable. Creo que nadie se le puede poner como amable. Creo que nadie se le puede poner como amable. Yo... Mi... 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 ¿Puedes mirar a ti? Hiroshi también era un delincuente de Hiroshi, ¿verdad? Tú eres un delincuente juvenil también, Hiroshi. Y señor amnesia misteriosa. Hiroshi dijo apuntándome un poco. Y yo lo hice para atrás con un pequeño corazo en el costado. Estábamos como una especie de... ¿Asombro como resultado? ¿Asombro o tambaleo? ¿Cómo pueden ser esas dos cosas? No sé bien que sea eso. Podríamos haber estado zigzagueando un rato. Pero las únicas personas que estaban afuera eran ahora evrios. Así que... No pintábamos ninguna atención. Entonces... Platicamos un poco. Recompramos algo de comer. Y hablamos sobre la misión. Sin poder decirse en un corto tiempo... Regresamos al punto donde usualmente partíamos nuestros caminos. Fue divertido. Pero el tiempo realmente vuela. Bueno... Me voy a ir a casa también. Me voy a ir a casa también. Me voy a ir a casa también. Asegúrate de no quedarte dormido. Me voy a ir a casa. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Buenas noches. Lo voy a intentar, ¿eh? Jamás te dijo así. ¡Estoy en casa! He quitado una voz. ¡Ukaidi! ¡Posidad! ¡Ya lo venga! ¡Tengo fantasmas! Me quité mis zapatos y... Prendí el aire acondicionado. Ah, sí, sí. Pues, ¿verdad? No, ya. Después de que se haya enfriado un poquito... Apagué el aire acondicionado... En una hora. Y... Rolé. Rolé. ¿Cómo era esa palabra? Ya ni sé hablar. Dio vueltitas hacia la cama. Puse una alarma y me fui a dormir. Pero asegúrate que la alarma diga AM. Porque... Yo pongo mis alarmas y pongo PM en vez de AM. Y yo así de... ¡No! Y ahí voy cambiándome toda de prisa. Mañana... Voy a ir a jugar a los espías con Hidoshi. ¡Que no es un juego! Quiero decir... Voy a hacer un trabajo serio de mi... Trabajo... No... Formal. Sí... Oye un poco extraño. Es lo que hice. Debería irme a dormir pronto. Y no de... Así que no debo... Quedarme dormido. Hombre, he estado trabajando muy duro. Mis manos están volviendo... Cansadas. Quiero hacer algo. A Hidoshi. Pero hoy... Me voy a ir a dormir sin hacer nada todavía. ¡Ay! ¡Ay! Es porque no me pases por los pies de repente. Me asustó. Buenas noches. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A poco se levanta con esa alarma? Yo no me levanto con esa alarma, sinceramente. Apagué la alarma de mi teléfono. Eran las 8 am. Un... Montón de más temprano de lo que debería... Haberme levantado. Es tan caliente. ¿Hiroshi? Pero... Me levanté en tiempo. ¿De acuerdo? Buen trabajo. Para mí. Hasta voy... Como... Buen chico. Eso podría decir. Voy a hacer que Hiroshi... Me... ...prení después. Bueno. Esto es lo que hace siempre. Bebé un poco de jugo. Hice un poco de ejercicio ligero. Vendí el aire acondicionado. Y me fui a dar una ducha. Como siempre lo hago. Me vestí en el aire frío. Trabajé un... Catajo. Después de que... Terminé de bañarme. Hace mi cabello Y ahora es tiempo de irme ¡Vamos! Ya me voy Y el fantasma ¡Vamos! Creo que lo voy a dejar aquí entonces Vamos a hacer 6 Y seguimos en el puto 10% Y bueno amigos, hasta aquí deja de ver el capítulo de Not Thank You de la Ruta Hiroyuki Si les gustó, pues denle like y suscríbanse Si quieren pueden dejar su opinión en la caja de comentarios ¡Malditos camiones! Si quieren también pueden activar la campanita para recibir notificación Por cierto, ya estoy volviendo a resubir los capítulos que hubo en Facebook Facebook Y Youtube De Sleepover Y también estoy resubiendo en el OneDrive los que no tenían censura Porque por alguna razón Nos están viendo los videos Así que tener paciencia por favor Creo que voy a tener que revisar también los de Dramatical A ver si Alguno no está caído Y luego también No sé si se olvide que en el capítulo de la ruta de Mink De Dramatical Murder El final malo Deje una votación para el juego que estaría entre Dramatical y No Thank You Que sería una novena cortita Dos son Yaoi y una es Otome Yaoi BL Como quieran decir Que voy a dejar la tarjetita aquí arriba en la esquina Y... Bueno pues Nada pues muchas gracias por haber visto el video Y nos veremos para la próxima entonces ¡Gracias!